Es difícil porque él era todo para nosotros. Él no era un niño malo que no se merecía que le hicieran eso. Nosotros no sabemos el por qué, qué pasó, porque él no tenía problemas con nadie. Él se juntaba con todo el mundo, él era sociable con todo el mundo, no era un niño malo. Entonces nosotros queremos saber qué pasó, porque nos dicen un ajuste de cuenta cuando él tenía plata en su bolsillo. No entendemos el por qué. Nosotros lo único que pedimos es que se haga justicia y que él no salga, porque si él sale va a volver a matar a alguien. En cuanto a la familia de este chico que está acusado justamente, no han tenido disculpas según manifestaba su papá. Usted en la situación de madre, ¿qué le diría? No sé si ha tenido algún acercamiento. No, yo no he tenido acercamiento con ninguno de la familia de él, ni quisiera tenerlo tampoco. Porque yo tengo mucha bronca, porque me quitó el único jabrón que yo tenía. Y era un niño bueno, no era malo. Entonces yo no quisiera tener nada con ellos y ninguna disculpa, porque ninguna disculpa me va a devolver a mi hijo. Bueno, ¿por qué salen a las calles justamente, bueno, a pedir justicia, obviamente, pero tienen temor de que finalmente no se haga justamente justicia? Y sí, porque es menor. Es menor y puede que dure seis o siete años al preso y después salga y vuelva a hacer lo mismo. O tome represaria contra nosotros, vaya a saber qué irá a pasar por su mente. ¿Ustedes quieren que sea cadena perpetua? Sí, pedimos que él lo condene y que él esté ahí de por vida. Porque si él mató a mi hijo, él tiene que pagar.